Y pareciera que la vicepresidenta de la república está en la acera de la no-relección, obviamente, o pretende la agudización de las partes para ver si ella esmerge como figura alternativa, cosa que dudo, cosa que dudo mucho. Está ahí con una encuesta donde ella tiene un 14 para las primarias del PLD y dice que el comité político habrá de valorar todas las alternativas. O sea, ella está insinuando que ahí hay que valorarla porque como hay un encono y un enfrentamiento entre Danilo y Lionel, a lo mejor la alternativa es ella.